Hola y sean bienvenidos una vez más a las IRRE NOTICIAS Un segmento en que hablamos de todo lo que acontece en suelo catracho Antes de comenzar les agradecemos por el gran apoyo que hemos tenido en estos últimos días Y les pedimos que se suscriban para que nos acompañen en este gran proyecto Y ya sin tanta paja, ¡Comenzamos! Y damos inicio con un tema de selección nacional Y es que Fabián Coito ya empezó con la rogadera a Joshua Canales Luego de que el jugador hondureño del Querétaro de México, Joshua Canales Manifestara su deseo de vestir la camiseta de Costa Rica Porque el pobrecito salió bien lastimado de Honduras Ya que el Olimpia no lo subió al primer equipo cuando él lo exigía El entrenador de la bicolor, como era de esperarse, inició la rogadera ¡Patético! Fabián Coito lo llamó para felicitarle por su debut en la Liga MX Y le dejó las puertas abiertas de la bicolor para el Pirolímpico que se disputará en Guadalajara Sin embargo, Canales tirándosela de socado No parece convencido con la idea porque sigue dolido ¡Ay, pobrecito! Sinceramente no hay que andarle mendigando a nadie Si el resentido no quiere jugar con la H, pues no le insistan Ni que fuera un Amado Guevara, un Wilson Palacios o un Rambo de León Que desde chavalos se le daba indicios que serían grandes estrellas ¡El Patón Mejía tiene novias de sobra! Claro, una de las transferencias más sonadas en este verano Es la salida del Patón Mejía de las filas de la Olimpia Y como muchos lo saben, todavía no sabemos a qué equipo va el aguerrido mediocampista Se manejaba que el jugador se iría a las filas de Motagua o el Real España Que en ambos equipos se le iba a mejorar el salario Pero tras un pacto de caballeros que tienen ambos equipos O sea, Olimpia, Motagua y Real España No se pudo llegar a un acuerdo Hasta el momento, el Patón Mejía es uno de los jugadores más cotizados en Honduras Ya que el jugador tiene propuestas en El Salvador, Costa Rica y dos de la MLS Arboleda deja en la calle al Maratón Pese a que el club San Pedrano pasa por delicados problemas económicos Ya que le deben como dos meses a su plantilla El presidente del club, Orinson Amaya Anunció que iniciaron con el pago de abonos de la deuda que sostiene con el jugador del Olimpia Justin Arboleda Arboleda, clave en el último título del Maratón hace 50 años Lo denunció ante los tribunales el año pasado Porque no había ni señales del dinero que se le debía Cabe mencionar que el delantero cafetero llegó como gran cartel a Olimpia Pero a excepción del gol de Carambola en la última final ante su ex equipo No ha hecho absolutamente nada Y es uno de los mejores pagados de la Liga Nacional Paquetazo Olimpia y Maratón en el Bombo 2 de la CONCACAF Champions League La participación del Olimpia en la pasada edición de la Liga de Campeones de CONCACAF Dejó muy buenas sensaciones y expectativas de cara al próximo torneo que iniciará en abril Y es que la CONCACAF ya definió que tanto Olimpia, Maratón y Motagua Si las aislas no clasificaron por hacer el ridículo contra el Real Estelí Olimpia y Maratón estarán en el Bombo 2 Y conocerán sus rivales el próximo 10 de febrero Otra vez se verá la disputa contra equipos mexicanos y estadounidenses Diego Excusas Vázquez ya comienza a calentar el torneo El técnico argentino habló en una entrevista quejándose que el formato de la competencia Ahora le es indiferente porque hay un club que maneja la comisión de disciplina El argentino no quitó el dedo del reglón y aseguró que en sus 7 años al frente de los azules Los árbitros lo han perjudicado sobre todo en los duelos contra los merengues La Barbie dio estas referencias por la eliminación en la final de la Liguilla Donde fueron superados por el Olimpia 3 a 1 Apelando que el partido fue amañado por una mano de Edwin Rodríguez Y el marcador tuvo que ser 2 a 1 La llorona, perdón Diego Vázquez acusa a los árbitros tras su triste año Y ya todos sabemos que el culpable fue él Tras regalar el primer tiempo de la final de ida Esto ha sido todo por hoy, reverentes Si quieren seguir escuchando este tipo de noticias Le pido que se suscriban al canal Y comenten que les parece Nos vemos mañana, chau chau